En este vídeo tutorial, aprenderemos cómo añadir música o vídeos a tu blog en Blogger donde podrás decidir si quieres que el usuario pueda parar la música que está escuchando o no. Nos vamos a trome, así que vamos a liochusqueros. Para hacer esta tarea de añadir audio o vídeos en nuestro blog, lo primero tendremos que hacer es irnos a diseño. Hacemos clic en Diseño. Lo primero que tenemos que hacer es añadir un gadget. Si necesitamos gadgetos, gadget como el Inspector Gadget. Adelante gadget o HTMLL, que es el que necesitaremos. Así que vamos a ello. Pinchamos en Añadir un gadget para abrir un gadget nuevo. Buscamos el gadget HTML Javascript. Hacemos clic en HTML Javascript para abrir nuestro gadget. Aquí arriba puedes escribir un título, yo de momento lo dejaré en blanco y debajo copiaremos el código HTML que necesitamos para añadir nuestro audio o vídeo de Youtube. Como no nuestro fiel compañero. Así que manos a la obra. Ahora nos vamos a nuestro fiel compañero Youtube. Aquí será donde escogeremos las canciones que queremos para nuestro blog o vídeos para nuestro blog. Aquí en Compartir, será donde podremos añadir la música y vídeos para nuestro blog. Hacemos clic en Compartir como no para conseguir nuestro nuevo gadget o poder. Ahora pinchamos aquí en esta etiqueta, para ver el código que necesitamos para nuestro blog. Hacemos clic en este icono para tener nuestro nuevo gadget poder. Veremos este código, lo copiamos para añadirlo a nuestro blog. Hacemos clic en el botón derecho del ratón, y lo copiamos, nos vamos a nuestro gadget para pegar nuestro nuevo poder. Abrimos la pestaña HTML Javascript y lo pegamos aquí. Ahora le reduciré, el tamaño del vídeo en Kucha 260. Lo guardamos. Cerramos esta pestaña, y nos vamos a nuestro blog, y actualizamos el blog. Aquí vemos nuestro vídeo, que lo puedes colocar en otra parte de tu blog. Ahora lo modificaré para que solo se escuche, la música, y no se vea el vídeo. Aquí abrimos el gadget en Editar. Y cambiamos el gadget a 0,10, pixel, y el gadget a 0,10, pixel, y después del enlace de la canción, en src, después de la interrogación, añadimos este código, autoplay igual a 1 más el símbolo, per se. Si queremos que reproduzca automáticamente cuando algún usuario entre en tu blog. Lo guardamos. Actualizamos la página de nuestro blog. Aquí vemos el icono para poder pararlo y escucharlo. Si haces clic en el icono se escuchará, o se parará. Ahora añadiremos, un texto, para que los usuarios sepan que pueden parar este audio. Aquí escribimos esto para que los usuarios puedan decidir, o no parar la canción, porque a algunos le puede molestar la musiquita de fondo. Eso ya lo decides, el administrador del blog. Y lo que no queremos que nuestros usuarios, se vayan de nuestro blog. Guardamos los cambios. Actualizamos la página de nuestro blog. Y aquí vemos que si el usuario, hace clic aquí, puede parar la música, o escucharla y está aquí todo chusqueros. En este videotutorial, has aprendido como añadir música y vídeos a vuestro blog de bloggers. Actualizamos la página de nuestro blog. Actualizamos la página de nuestro blog. Actualizamos la página de nuestro blog.